En octubre de 2012, los empresarios Hugo y José Corchado fueron secuestrados y amenazados para firmar la cesión de las escrituras de un terreno parte de su propiedad. Denunciaron el hecho 10 años después. ¿La razón? Tenían que acusar a Edgar Beitia, entonces fiscal de Nayarit. En una de las épocas más oscuras de la guerra contra el narco, el encargado de procurar justicia en Nayarit era un líder criminal. Aquel infierno, marcado por la corrupción y la colusión de las autoridades con el crimen, le valió a Beitia el apodo del diablo. Beitia no solo secuestraba y extorsionaba, también brindaba protección al cártel de los Beltrán Leiva y al cártel Jalisco Nueva Generación. Era, básicamente, un narcofiscal. Beitia fue detenido en marzo de 2017 en Estados Unidos. Fue enjuiciado y sentenciado a 20 años de prisión por narcotráfico. Hoy, es testigo colaborador en el juicio contra otro posible narcopolicía, Genaro García Luna. Gracias. Gracias.